¡Ánico en la selva! ¡Es horrendo! ¡Qué horrible mal podría causar semejante caos! ¡George y Gorila! ¡Solo 10 de su año anual! ¿Acaso huelo el apestoso hedor de Gorila? ¡Ese es el aroma de mi desaseado socio George! ¡Ja, ja, ja! Mamá, ¿puedo salir? Dije que no. Ahora ve a jugar en algún estiércol hasta que sea seguro allá arriba. ¡Algo terrible se ha podrido! No te preocupes. Sea lo que sea, lo botaremos. Enterraremos el refrigerador, quemaremos la cocina y nos mudaremos. ¡Oh! Magnolia, ¿qué es ese olor? Son George y Gorila. Ellos solo se bañan una vez al año. Sí, las cosas se pusieron bastante mal. Hasta su patito de goma de baño se escondió. Sí, señor. Soy un pato común y corriente. Cuac, cuac, cuac. ¿Te bañan una vez al año? Eso es tan... infantil, tan ridículo, tan... de muchachos. ¡Tuki, toki! Hola a todos. George, Gorila y tú necesitan un baño. ¡Ja! La típica actitud humana. Estar sucio impide que los insectos te piquen y no soportan el sabor. Deberías probarlo. ¿No van a bañarse? No. ¡Muy bien! Nos pegaremos estas flores en la cara y solo sentiremos ese olor. Y yo podría hacer un perfume floral para que se echen encima el día del baño. Y podrían hacer gárgaras con Nelly. Ni hablar. George no quiere oler como una chica. Sí. Apesto, luego existo. En la unión está la peste. ¡Ah! ¡Cúbranse! ¡Cambió el viento! Las chicas son dramáticas. Gorila lo ha dicho. ¿Volamos al sur para esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Pensé que nunca llegaría el día del baño. ¿Qué usas? Arranqué las muestras de perfume de mis revistas e hice esta falda súper linda. ¿Ah? ¿Tú qué estás usando? Algo que inventó mi papá. Si el olor empeora, jalas esto. ¡Es muy refrescante! ¡Gorila en el aire! ¡Sí! Entra en el agua, George. Así es como yo olía. Creí que querían romper el récord. ¿Qué? ¿Hay un récord de no bañarse? ¡Claro! Regina del apestoso Macao una vez estuvo dos años. Pero se le cayeron todas las plumas. Hmm. El rey de la selva debe poseer todos los récords. ¡Un año más! ¡Un año más! ¡Más vale que no estés pensando en lo que creo que estás pensando! ¡Un año más! 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 Tome unas flores e hice una gran jarra de perfume. Está muy fuerte. Usa solo unas gotas. ¿No crees que estás exagerando un poco? ¡Hola! ¡Dame eso! ¡Dame eso! George, ni gorila puede soportar tu hedor. ¡Pero el hedor de George se está fortaleciendo! ¡Observen! ¡Ábrete! ¡Péstamo! Tienes que escucharnos, George. La hierba dejó de crecer debajo de tu casa en el árbol. ¡Se niega a salir de la tierra! No recibes visitas ni correspondencia. O aire respirable. Bien, chicos. Voy a entrar. Sé valiente. Solo un par de gotas sobre ti será suficiente. ¡Es muy fuerte! ¡No puedo combatirlo! ¡Ja, ja! El olor a chica no es rival para el todopoderoso olor a George. ¿Quieres jugar con la pelota? ¡Hola, chicas! ¡Vente! ¡Fuera, fuera! ¡Oh, no! George extraña a amigos. Quizás el récord no valga la pena. ¡George se bañará mañana a primera hora! ¡Hora del baño! ¡Poseo el récord! ¡Oye! ¡George! 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 ¡Creí que estabas bañándote! ¡Auxilio! ¡Estoy siendo seco-espestado! ¡George necesita ayuda! Me temo que sus olores colectivos asumieron el mando. ¡Espera! ¡No! ¡El olor está vivo! Los olores no están vivos. Son simplemente moléculas que invaden el aparato olfativo humano que solo... ¡Auxilio! ¡Está vivo! ¡Auxilio! ¡Deténgan a ese aroma! ¡George! ¡Señor olor! ¡Solo queremos hablar! ¡Estoy aquí! ¡No vi que se fue por allá! ¿Por dónde se fue? ¡Se fue por allá! ¡Ese olor es muy listo! ¡Esto reclama algo de verdadera ciencia! Este dispositivo crea una esfera de sólida contención. Quizá sea capaz de neutralizar el olor, si pueden atraerlo a esta plataforma. ¿Cómo? No se preocupen. Ya me ocupé de eso. ¡El peor olor del mundo! Si buscas a apestar, ven a comprobar. ¡Se fantastique! ¡Adentro hay queso podrido gratis! ¡Vengan por él! ¡Espera! ¡Ahora! ¡No! ¡Lo tenemos! Oigan, ¿qué sucedió? ¡Esperen! ¿En dónde está el olor? ¡Es imposible! ¡Evolucionó! ¡Puede vivir por sí solo! ¡Ahora! ¿Cómo está saliendo tu método científico? ¡Date! ¡Oigan! ¿Qué hay de mí? ¿Ves? Si él puede hacerlo, tú también puedes hacerlo, gordo holgazán ¡Olor se dirige al río! Y no conoce el atajo, sigan a George Si toca el agua, será... ¡el aromagedón! Y eso es malo, ¿cierto? ¡Mucho! Imagínate, toda el agua de la selva con sabor a... ¡George el sucio! ¿Qué? ¡Estamos perdidos! ¡No necesariamente! ¡Mi perfume! Aumente su dulzura y pureza a la sopotosienta potencia El número sopotosientos no existe, troglodita primitivo, ignorante ¡Perfume! ¡Ataca! ¡Infíjate, nada! ¡Activa, nada! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! 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 Olores, olores, no peleen. Tienen mucho en común. Como, bueno, ambos apestan. Perfume, mira qué fuerte es Peste. Y Peste, ella es bastante linda, ¿cierto? De cierta forma repugnante y rompe narices. ¿Qué están haciendo? Yo creo que huelo amor en el aire. Los olores se están yendo. George resolvió todo el problema. Pero tú creaste el problema. Pero yo resolví el problema. ¡Ja! ¿Cuál es la gran recompensa de George? ¡Ja! 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 ¿Qué salvaste esta vez? Encontré otro coco que se parece a George. Los colecciono. George, aquí ya no hay espacio para más basura. ¿De qué estás hablando? Solo es mi colección de piñas de pino, mi colección de artillas durmientes, mi colección de cosas que caen sobre la cabeza de George. Pero ya no queda espacio para vivir en la casa del árbol. ¡Dale una hora a George! ¡Listo! ¡No más desorden! ¡Dale una semana a George! ¿Qué les parece? ¡Vaya! ¡Una nueva casa en un árbol! Gorilla y George tienen sus propios cuartos. Es muy linda, pero... ¿Estás segura de que el árbol no se... ¡No puede romperse! ¡Es un árbol de goma! Solo miren esa vista. ¡Y este es el balcón! ¡Oh! ¡Un templo de oro perdido! ¿Cómo podrías perder algo tan grande? Podría aprender mucho sobre una cultura antigua. Podría vestirme como una reina antigua. ¡Ah! ¡Podría tener mi propia habitación! ¡Mía! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Lo siento! ¡No te había visto! ¡Llámame Grand Mitch! ¡Todos lo hacen! ¿Quién te llama Grand Mitch? ¡Ellos! ¡Todo el mundo! ¡Soy muy popular! ¿Este es tu templo? ¡Oh! ¡Qué afortunado! ¡Ah! ¿Te gusta mi templo, cierto? ¡Ya lo creo! ¡Es tan grande, espacioso y abierto de par en par! ¡Ah, sí! ¡Un gran lugar para fiestas! ¡Y tienen dispensadores de utensilios! ¿Qué no daría George por vivir en un lugar como este? ¿Qué darías exactamente? ¡Ah! 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 Me voy a ver bien con esto! Este lugar está lleno de trampas Mejor salgamos de aquí Bien, cambiaremos George te dará cuatro mangos Este cordel Y mi casa en el árbol por tu templo ¿Me darás tu casa en el árbol? No sé Este templo ha pertenecido a mi familia durante generaciones Está bien, está bien Te doy dos pedazos de cordel Está bien, hecho Pero recuerda, no hay devoluciones ¡Sin devoluciones! ¡Adiós, tonto! ¡Adiósito! ¡Tenemos que irnos ahora! Este templo está lleno de trampas Y muchas joyas Y muchas trampas peligrosas ¡Y ahora vamos a vivir aquí! George cambió nuestra vieja casa en el árbol por este fabuloso templo ¡Sorpresa! ¡George! Bueno, dejaremos que ustedes resuelvan esto desde la seguridad de nuestra casa Gorila, ¿estás enfadado? Me disculpas un momento Voy a ir a escoger una habitación ¡Claro que sí! ¡Siempre y cuando no estés enfadado! Lo siento, Gorila Ya dije que esa habitación era mía ¡Hola, Úrsula querida! ¡Hola! ¿Está muy alto? ¡Carnolio! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Y sí, está muy alto! ¡Me castañetean los dientes! ¿Sabes? ¡Estoy barrandeando con los monitos Titi! ¡Son animales muy sociables! ¡Hoy se tocan mi canción! ¡Gorila está enfadado, ¿verdad? ¿Por qué George cambió nuestra casa? ¡Sí! ¡George lo nota! Pásame la sal, por favor. ¡Lo siento! ¡Buen día! ¡George quiere de vuelta a su casa! ¡No es posible! ¿Recuerdas? ¡Sin devoluciones! ¡Bien, chicos! ¿Cómo va la onda? ¡No hay devoluciones! ¿Sabes lo que esto significa? ¡Significa que nunca volveremos a casa! ¿Qué has hecho, George? ¿Yo? ¡Todo es culpa de Gorila! ¿Cómo que es mi culpa? ¡Por alguna razón! Menos mal que este es un templo grande, porque en este momento no quiero hablarte. ¿Entonces hablaremos luego? ¿Gorila? ¿George? ¡George! ¡Lo siento! ¡Debes sentirlo! ¡Pero George te escuchó desde el principio! ¡Todo esto es culpa tuya! ¿A mí? ¿Culpa mía? ¡No lo creo! ¡Oigan, oigan! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Eran los mejores amigos! No importa donde vivan, siempre y cuando estén juntos. ¿Amigo? ¿Socio? ¡Bien! Ahora recuperen su casa en el árbol para que yo pueda dormir. ¡Pero acabas de decir...! ¡Ahora! El gran Mitch dijo sin devoluciones. Quizá la cambie por otra cosa. Rápido, ¿qué es lo que tenemos además de ese tonto templo de oro? Yo tengo este... ganchito. ¡Yo tengo unas pelusas! ¡Vamos! El gran Mitch nunca cambiaría la casa por esto. Entonces tendremos que cambiar esto por algo que él quiera. ¡Mira lo que tengo! ¡Te lo cambio! Y yo te daré todo esto... a cambio de... ¡Egipto! ¡Hépten! ¡Mitch nunca se negará a cambiarnos nuestra casa por todo Egipto! ¿Cierto, George? ¡George! ¡George! ¡Espera! ¡George! ¿Cambiaste la nación de Egipto por un vaso de limonada? ¡Ah! 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 No te das por vencido aún, ¿cierto? ¡Eso esperaba! ¡Lo hicimos una vez! ¡Podemos volver a hacerlo! ¡Tengo más pelusas! ¿Qué tienes en tus bolsillos? ¡Tengo esta otra cabeza reducida! ¡Cabeza reducida para cambiar! ¡Cabeza reducida! ¡Eh! ¿Quién necesita una? ¡Cabeza reducida para cambiar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor Resfríos! ¡Señor Resfríos! ¿Señor Resfríos? ¡Mi amigo de la infancia! ¡Rechazado! ¡Por mi propia madre! ¡Oye! ¿Qué crees que haces? ¡El señor Resfríos fue tu amado amigo de la infancia! ¡Ahora es el amado amigo de la infancia de George! ¡Te daré lo que sea por el señor Resfríos! ¡Lo que sea! ¿Lo que sea? ¿Tienes limonada? ¡George! ¡Señor Resfríos! ¡Nunca pensé que volvería a verte! ¡Cuánto me alegra que estés a salvo! ¡George! ¡Recuperaste tu hogar y todas tus colecciones! ¡Ese fue un buen negocio! ¡No! ¡George le cambió sus colecciones al gran Mitch! ¡Por esto! ¡No! ¡Noto! ¡Oh! ¡Heehihi! ¡Gracias!